Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Miguel Fonticom y estamos en un video más de Mobile Seed Gundam Battle Operation 2 Y hoy, a pedido de uno de los suscriptores más fieles del contenido de Battle Operation Vamos a traer, analizar y utilizar a la unidad Helgoth J, o mejor conocida como Helgoth Jagger Que apareció momentáneamente en la serie, en la serie de OVA mejor dicho, Mobile Seed Gundam 0080 War in the Pocket Bueno, vamos a empezar con este análisis que la verdad es como bastante dividido en esta unidad Si bien el suscriptor Corpanor me preguntó, ¿cuál era mi opinión sobre esta unidad? Porque hay mucha gente que lo trata que es un support muy inferior, hay gente que lo pone en un pedestal muy grande Es como muy dividida la opinión que se puede tener de este Mobile Seed Gundam 0080 War in the Pocket Las unidades son lo que yo pienso, obviamente que hay gente que una unidad que yo digo que puede ser mala Como por ejemplo es el Marseille, hay mucha gente que lo usa muy bien Así que nada, quiero afirmar eso para que tampoco se arme ninguna controversia ni nada por el estilo Así que bueno, vamos a repasar las armas del Helgoth Jagger Para empezar tenemos una sola arma principal, el cual es el Dean Machine Gun Y la verdad, es un arma muy buena Se podrá decir de que quizás no tiene un daño muy excesivo como pueden ser otras armas de rayo Pero la verdad que tiene un rango muy bueno Tiene un hit ray muy bajo y la verdad que tiene un poder bastante bastante aceptable Para el rango que tiene Si bien esos hit ray de 15 en realidad son más, son como 30 Porque no dispara un solo disparo, sino que dispara una secuencia de 3 disparos consecutivos No estoy seguro si no se puede cambiar Pero me parece que no Me parece que sí o sí dispara esos 3 disparos consecutivos A no ser que carguemos el disparo Y hagamos un solo tiro muy poderoso Que encima puede stunear al enemigo Que de hecho creo que es un stuneo pesado Lo cual nos da chance de poder meter un ataque cuerpo a cuerpo Seguimos con el Dean Saber Z El cual es el único arma cuerpo a cuerpo que presenta esta unidad La verdad que está bastante correcto Cuando hay muchas unidades support que directamente pelean con los puños Esta es una de esas unidades que tiene un ataque cuerpo a cuerpo con mucho más alcance El daño es bastante correcto No es tan elevado como se podría pedir en un Saber Pero la verdad que está bastante correcto Como para poder defenderse está bien Aunque diría que el atrás R2 del Helgo Jagger es bastante pobre Porque si vienes un golpe así como diagonal Es un diagonal muy cerrado Casi como si fuera recto Así que digamos que no le favorece mucho por así decirlo Tenemos también nuestra primera sub-weapon El Pin Spot Gum Que la verdad es un sub-weapon increíble Si tienen el Ranked Boost mejorado Y usan esta arma como para ir molestando Rebatando Es muy molesta Puede parecer que no Pero Esos 15 de Heat Ray Dan para disparar mucho Y si no somos unos cebados Porque de hecho se puede mantener el R2 Y disparar todo continuo Pero si no somos muy cebados en disparar Podemos hacer que esos tiros sean casi infinitos O sea, no se van a terminar casi nunca Por lo cual es una sub-weapon muy muy buena Lo malo es que su rango no es muy largo Y su daño quizás es un poco bajo Pero la posibilidad de estar disparando continuamente Siempre y cuando controlemos el calentamiento del arma Lo hace un sub-weapon muy muy destacable Tenemos las Vulcans de cabeza mejoradas O sea, son el modelo final Por lo cual tienen un poquitito más de daño Tienen mucha más munición De hecho creo que se empareja con la munición del Nemo Así que esas 80 balas también se superan Agradecen Es el momento que nos volvemos locos disparando con las armas láser Y bueno, están sobrecargando Sacar la Vulcans de cabeza viene bastante bien Antes de pasar a las habilidades Voy a hacer un remarque de todo esto Porque acá entra lo que yo creo por lo menos Que es el debate de por qué la unidad es mala Y es porque todas sus armas Sacando la Vulcans Son armas de rayos Y la verdad las armas de rayos son cosas que si vos No las sabes controlar para disparar Porque es cierto que las armas de rayos son mucho más lentas No se pueden disparar muy seguido Porque el sobrecalentamiento nos juega muy en contra El ser armas de rayos lo hace una unidad Que depende mucho de partes custom A continuación voy a mostrar como lo tengo armado yo Para que la unidad sea mucho más óptima Esto es más o menos como yo lo llevo en todas las misiones Y voy a remarcar dos custom parts Que son muy importantes para el Heer God J El cual es el generador obsiliar Que va a hacer que nuestros ataques láser Se recarguen del sobrecalentamiento Con mucha más facilidad Tuve la suerte de que en una caja me ha tocado Lerar el 3 Por lo cual se súper agradece Porque esos 10% más rápido Realmente se notan Combinados con esto que forman un 13% Puedo tranquilamente disparar a lo loco Y aún así sé que después de cambiar un par de cosas O sea después de hacer un cambio de armas Pasando por los láser de la muñeca Y la metralleta de la cabeza Sé que el rifle va a estar cargado ya También el anillo de precisión Creo que es la custom part más importante para el Heer God Porque sí Podemos utilizar los 3 tiros que tiene su beam rifle Pero créanme que tener el tiro cargado Y darlo Además de que es un tiro muy rápido Y muy preciso Saca mucho Puede parecer que no Pero realmente saca demasiado Y tener el anillo de precisión Por lo menos el de level 1 Que es mi caso Todavía no compré el de level 2 Porque bueno estoy administrando la plata del juego Para comprar otras cosas también Pero por lo menos comprar el de level 1 Que todas las unidades que tengan que cargar un disparo Les viene muy bien Son pequeños segundos Que van a hacer la diferencia En esa carga de disparo Habiendo dado ese pequeño consejo Que la verdad nunca lo di con las demás unidades Porque no lo creí muy necesario Vamos con las habilidades Y wow O sea HelloJ Tiene habilidades por todos lados No se puede decir que es un mal support Porque tiene Un balance muy bueno Y eso que es la de level 1 No me quiero imaginar Si la de level 500 o 550 Tienen mejores Mejores habilidades Mucho más altas por así decirlo Aunque por lo que estoy viendo Que muchas son de level 3 y de level 2 Se me hace que En la de 550 Solamente sus stats aumentan Pero tampoco quiero hablar por hablar Porque es una unidad Que de 550 No lo tengo disponible ahora Empecemos con la primera El cual es radar de alta performance El cual va a tener un mejor radar El que tiene unos 300 A unos 450 Esto es muy bueno Más que nada el lugar es cerrado Para ver cuando Cuando llegamos a ver una unidad Y trata de ocultarse Lo vamos a seguir viendo en el radar un tiempo Por lo cual Lo hace muy bueno Tenemos mira de alta performance De level 3 Lo cual nos va a permitir Hacer un zoom Mucho mejor El tema del zoom Es necesario en el espacio Y voy a explicar Después el por qué Porque G2J es un support Que para mi gusto No se lleva como support En tierra Se lleva como más un general Que está como Atrás de la línea O sea Como que está Atrás de los general Ahí cubriéndolos muy de cerca Porque siento que ahí es donde Se ve el potencial De la unidad Pero eso lo voy a remarcar después Tenemos observational data link Que el cual va a hacer que nuestros aliados Puedan ver el HP de nuestros enemigos Lo cual combinado con el radar De alta performance Va a ser un combo bastante bueno Pero También es mío arriesgado estar al frente Como para darle visibilidad a los compañeros Pero igual es una habilidad Que con la primera Va de maravilla Tenemos la habilidad que amo Que traigan los support Y la verdad que es la que hace Una diferencia muy grande también Porque nos va a dar el apoyo De que no estemos Solo tanto tiempo El cual es Frontline Support System Va a hacer Que nuestros compañeros Tengan un 10% menos de respawn Por lo cual Se súper agradece Vamos a tener compañeros Siempre al lado Con esta unidad O sea Es como Esta habilidad En un support Es realmente Diría Casi necesaria No quiero decir Que es muy muy necesaria Porque bueno Tampoco nos podemos Depender de una habilidad Pero que Una unidad Support tenga esto Puede hacer una diferencia Bastante grande Tenemos amortiguadores De level 3 El cual siempre se agradece Para que nuestra Unidad Pueda maniobrar Con mucha más facilidad Sin ese miedo De que se nos rompan Los pies Por andar ahí A lo loco Dándole al propulsor Tenemos una habilidad Que generalmente La tienen los Raid O los General El cual Es balanceador De alto performance El cual Nos permite cancelar La animación De caída O la animación De evasión Con un ataque Cuerpo a cuerpo O una ataque de hada El cual Bueno Nos permite hacer el combo Del tiro cargado Un mini dash adelante Y un ataque Cuerpo a cuerpo La verdad Que es bastante bueno Y le da chance De protegerse Bastante bien Para un support Esto es Es algo Bastante jugoso Inclusive Lo podemos llevar Al espacio Porque tenemos Amba El cual nos permite Cancelar Esa animación De parada Cada vez que hacemos Un movimiento Con el propulsor En el espacio Lo cual se super agradece Porque nos va a dar Mejor movilidad Tenemos Special Head Buffer El cual nos va a dar Protección en la cabeza Igual Helgoth Jagger Tiene como una cabeza Muy chica Así que Que nos rompan el radar Va a ser algo Bastante complicado Pero bueno Es una defensa Extra Así que siempre Se super agradece Tenemos Aerospace Gimbal De alta performance El cual Nos va a permitir Tener ángulos De visión Mucho mejor Cuando peleemos En el espacio O sea Está lleno de habilidades Esta unidad Tiene para pelear en tierra Tiene para pelear en espacio En cuanto a las habilidades No se queda ni corto Ni se queda normal Se pasa Para mi gusto O sea Son muchas habilidades Para un support Lo cual lo hacen Bastante Bastante completo Y para finalizar Tenemos Special Head Buffer El cual nos da Defensa en las piernas Por un 10% O sea Tenemos otra defensa más Repito Esta unidad En cuanto a habilidades O sea Refiriendo en un support Creo que es de las más completas O sea En las habilidades John No le voy a discutir A nadie De que es malo Porque es Muy bueno Antes de pasar al gameplay Quiero remarcar Que la vida La defensa A beam Y la velocidad Y el thruster Son muy elevados También Por lo cual No es un support Nada lento Esto es a lo que me refiero De que es un support Que se usa como Más tirando A un general No está hecho Para pelear Al frente de todos Pero está hecho Para estar En medio de la pelea Siempre un pasito atrás Cubriendo a nuestros aliados Lo cual Créanme que eso Ayuda demasiado A veces es mucho mejor Tener a alguien Al lado nuestro Que también puede ser Una distracción visual Para el enemigo Que tener a alguien Que esté lejos Simplemente disparando Que tranquilamente Yo avisando De un aliado Que hay una unidad A lo lejos Pueden ir a buscarlo Y bajarlo Por lo cual Repito Para mi gusto Es uno de los mejores Support del juego Obviamente Siempre refiriéndome A 450 Y quizás 500 No quiero entrar Más arriba Porque siempre 550 Vienen las unidades Más rotas Por así decirlo Y como un dato secundario Podemos pintarlo Como el Hellcote Jagger Custon En el cual fue pilotado Por Shin Matsunaga Como lo sé Es porque Yo soy un erudito En el universo Kandan Mentira por Wikipedia ¡Gracias! 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 La verdad es que este mapa No lo favorece mucho Los mapas que son demasiado cerrados Como que no No se puede lucir del todo bien Y ahora que me pongo a pensar Lo hubiera traído Con el color custom Para tener una mejor Un mejor camuflaje Mejor dicho ¿Ven? ¡Gracias! este mapa. Pero bueno, vamos a llevar los costos al máximo. Esperemos ganar, saben que este canal lo hacemos a la primera o a la segunda en caso de que, como pasó en la partida anterior, se nos haya salido uno de los compañeros por estar perdiendo. Estará la segunda. Pero calculo que nos irá bien. Datos a recargar que puedo hacer sobre la unidad. Podemos cargar el rifle a un movimiento inclusive en saltos, lo cual ya está. Muy bueno eso. Los han ido nomás juntos. Tampoco puede hacer tanto daño. Si igual estoy teniendo las piernas rotas. Así que es un tiro cargado y chao, perfecto. Perfecto. Como dije, vuelvo a remarcar, mejor dicho, que por las habilidades y por cómo está compuesta la unidad... Ay, te lo di. Está hecho para pelear a la par de los compañeros generales. No es una unidad que se puede quedar atrás. Sí se puede quedar atrás, pero la verdad yo lo siento que es mucho... O sea, con la versatilidad que tiene, lo funciona en un lugar en el que está mejor... ¿Qué onda que viene hoy eso? Está mejor peleando a la par con los compañeros. Así que es lo que voy a hacer. Voy a estar ahí, un pasito atrás de mis compañeros generales. Perfecto. Haciéndoles... Haciéndoles el aguante, como se le suele decir acá en el sentido. Vamos a ver si podemos por este... Por el zapo gordo. Y... Bien. Tampoco podemos hacer tanto daño. De hecho el daño a melee es súper pobre, como les dije. Y también remarco... Remarco ese ataque, que por más que tenga un poquito de rango, es bastante pobre. ¿Esto será un golpe? Perfecto. ¿Ya no pusieron bomba? Perfecto, gente. Vamos bastante bien. Después de la partida anterior, te repito. Íbamos... Íbamos perdiendo, y se nos afectó uno, y otro se puso a tontear con el tanque, y fue como súper molesto. Fue súper molesto porque encima, es un arranque, así que hay que tratar de dar lo mejor que podamos. Vamos a ver si podemos hacer algo acá. ¿Qué he hecho? Mi compañero está batallando por intentar matar al otro. Así que yo directamente... Me voy a desactivar. Pero... ¡Ah! No, no me estaba tomando el comando. Me voy a dedicar a desactivar la bomba, siempre cuando mis compañ... ¡Ah! Casi me cago del susto. Siempre cuando mis compañeros me cubran... ¡Perfecto! Creo que nos mataron, ¿no? Sí, sí, nos mataron. ¡Ey, déjame mi Hellbox tranquilo! Bien, 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 bien. ¿Estamos bien? No siento que esté rindiendo demasiado, pero... ¡Ah! No los había visto. No siento que esté rindiendo demasiado, pero... Vamos a ver lo mejor que podamos, como siempre digo. Tampoco es que Hellbox Kota sea... ...una unidad que ya se puede usar del cielo bien. Ahí estamos con los tiros cargosos que meto. Y espero que acá esté muerto. Un golpe del Gundam y del Goh. Y estoy... Bien, bien. ¡Ah! No me sacó tanto. Cierto, la defensa contra rayos que tiene el Hellbox. Chocarnos, golpe ahí. Dios. ¡Ah! Así es lo que se pudo. Así es lo que se pudo. Pero como ven, yo siempre trato de mantenerme ahí junto con los compañeros General tratando de apoyarlo. Puntos malos a destacar del Hellgold Jagger. ¡Uy! Está cargando el daño. Me dio un poco, nada más. Puntos malos a remarcar del Hellgold Jagger. Eh... Como unidad support, sí. Deja mucho que desear. Hay unidad de support mucho mejor. Más que nada porque un buen support... ...para que esté a la distancia... ...tiene que ir bien cargado. Y como ven, el Hellgold Jagger no posee muchas armas. Así que lo... Uy, de ahí me piso, nada que ver. Lo ponción es muy abajo el... O sea, respecto a un support. Bien, bien, bien. Perfecto. Pero también... ¡Ey! Pero también repito, es un support que se juega diferente. Que también eso lo puede jugar en contra. Porque si el equipo rival tiene muchos raids... Eh... ...fácilmente nos pueden matar. Por ese bonus de daño que tienen nuestros compañeros. ¿Alguien tiró el nuevo soporte? Sí, se acaba de disculpar, parece que nos tiró encima a nosotros. Y terminamos muriendo... ¡Uy! Hermoso cañonoso. Terminamos muriendo nosotros... Y no muriendo... Y no muriendo el venido. Puede que era un super... Lo vi. ¿Lo vi dónde está? Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi en el radar, así. Lo vi. ¿Alguien tiró la ropa de sorpresa? No. ¿Cómo está? ¡Ah! Estaba en el techo. Insistente el compañero. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Igual hay otro. No. Me acaban de... Me acaban de robar la unidad. Qué ser asqueroso. Qué ser asqueroso. Me dejó ahí... Como se diría en Argentina. Me dejó súper careta. Dios. Qué atrevido. Bien. Por eso voy a aprovechar a tomar los puntos. Igual no creo que lleguen ya. Estamos bastante arriba con los puntos. Pero... Nunca hay que... Nunca hay que dejarse... ¿Cómo es esto? Nunca hay que... Bajar la guardia. Nunca hay que dejarse bajar la guardia. Y va a decir. Nada que ver. Porque en cualquier momento. No pueden dar vuelta la partida. Lo que sí voy a intentar. Todos los puntos de hecho. Porque por lo menos para sumar... 50 puntitos más. Que no serán. La diferencia. Pero... Eh, no viene el misil. Bueno. Quería llegar a mi compañero. Pero no pude. No será la diferencia. Pero por lo menos. Podemos hacer algo. Bien. Bien. Por lo menos me equipo el misil. Por si responde un enemigo. Como ese. Que no me vio. Ja, ja, ja. Y perfecto gente. Ganamos. Ganamos de una manera super rara. Nos robaron el Helgog. Ay Dios. Nos robaron... Nos robaron la unidad tan fácil como hizo Gato con el GP02. En fin gente. Esto fue un gameplay del Helgog. No sé si pudieron notar el... Por lo menos a mi parecer como se utiliza la unidad. Quizás... Sí. Como lo dije. Es una opinión personal mía. Hay gente que lo use diferente. Hay gente que lo use más como un support. Y sí. Quizás le funcione. Pero a mi en lo personal. Las veces que he intentado usarlo como un support a distancia. Así. Un support estilo torreta. No me ha servido. Siempre me sirve de esta forma. Aunque... Bueno. Como no es una especialidad usar... O sea. No me especializo en usar el Helgog Jagger. Como que nunca suelo resaltar demasiado. En fin gente. Si se les gusta el tipo de videos. Pueden dejar su hermoso like. Compartirlo para llegar a más personas. También. Si son nuevos. Los invito a suscribirse a mi canal. Para no perderse mi... No perderse. Ay Dios. Me patino la lengua mal. Para no perderse mi próximo contenido. No se olviden que dentro de dos días. Cae Z Gundam. Y la verdad. Esperen mostrarlo en el canal. Que de hecho. Nos van a dar. La posibilidad de probarlo. En uno de los desafíos. Así que. Si no lo sacamos de tirada. Por lo menos voy a tratar de traer. Un... Un análisis de la unidad. Mediante esa prueba. Siempre y cuando podamos ver. Los stats. Y más que nada. Las habilidades que va a tener. Sin más nada que decirle gente. Soy Miel Fodhom. Y será hasta el próximo video. Chau chau. Miel Fodhom. 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 Miel Fodhom.